¡Qué bonita mañana! Una taza de café caliente y una magdalena casera. Mañana tengo el primer día de mis vacaciones. A ver, ¿dónde podría ir de viaje? A ver, Londres, París... No es lo que necesito. Tengo una solución. Voy a la playa. A ver, ¿dónde está mi maleta? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Debajo de la cama! Mi maleta naranja favorita. Voy a hacer la maleta. Pongo la maleta en la cama. Primero elijo los zapatos. Unos zapatos blancos, unos negros... Y, por supuesto, estas changlas para la playa. ¡Los llevo todos! Ahora, la ropa. Una falda blanca. Mi vestido de noche favorito. Camiseta de playa. Leggings. Y un vestido ligero, por si acaso. Primero, voy a lavar toda esta ropa. Pongo el detergente. Pongo el programa. ¡Hecho! Y mientras mi ropa esté lavándose, voy a elegir accesorios para el viaje. La planchita, el cepillo para la ropa, la laca y el cepillo, el secador de pelo, mi perfume francés favorito. Todo esto, por supuesto, me lo llevaré de viaje. ¡Oh! La lavadora ha sonado. La ropa está limpia, pero no tengo tiempo para secarla afuera. Para estos casos, tengo una secadora. Esperemos un poco. Ya está listo. Antes de poner la ropa en la maleta. Hay que plancharla. La ropa está lista. La pongo en mi maleta. Hay que pensar bien. Por si se me ha olvidado algo. A ver... ¡Oh! ¡Sí! Se me han olvidado la pasta de dientes y el cepillo de dientes. Mi pasta de dientes y mi cepillo de dientes. La maleta está lista. Y aquí está el taxi. Es hora de ir al aeropuerto. Bueno, ya tengo que irme. A descansar a la playa.